¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en Plantas Contra Zombies 1 50 cosas que no sabías, curiosidades de Wisi Vamos a ver este videazo, la verdad espero que les guste Vamos a verlo, ahorita justo ustedes están teniendo el inicio de la serie de Plantas Contra Zombies Y creo que el viernes, si no mal recuerdo, ya tenemos video de Plantas Contra Zombies, el capítulo 2 Quiero ya terminarme esa serie, yo creo que van a ser unos 4 o 5 episodios para acabar con el juego Así que espero que les guste, denle like, suscríbanse y empezamos con el videazo del Wisi, brother Bienvenidos a 50 curiosidades de Plantas vs Zombies 1 Número 1 Plantas vs Zombies fue todo un fenómeno cuando salió al mercado Pero lo impresionante no fue eso, sino que el equipo original que inició el proyecto estaba conformado por tan solo 4 personas Top Sample en la programación, Rich Warner en el arte, Laura Chihara en la banda sonora Y George Fan como el creador de la idea original y toda la madre Qué cool, ¿no? O sea, qué cool que tengan tanto respeto y cariño a su obra que salió hace 13 años, que ya lo sé Y lo sigan teniendo de foto de perfil de todo, ¿no? Número 2 En los primeros bocetos del juego muchos personajes cambiaron, pero hay uno que la mayoría de los fans se han confundido Efectivamente, estoy hablando de la nuez, que muchas veces La papa, la papa, el señor papa, güey Confundida con una papa por quienes comienzan a jugar Y la verdad es que yo también pensaba No manches, es que, güey, ahorita hablando de platas contra zombies Ahorita también en directo estuvimos checando el precio de Cut Black Ops 3 Literalmente tenía la idea De jugar Black Ops 3 Con mods Desde marzo Agarro, me meto a YouTube Hace como medio mes Spring ya lo hizo Hace 15 horas el video No, güey, no, bueno, me van a decir que me voy a copiar, güey O sea, literalmente tenía la idea como desde marzo Pero no podía hacerlo porque no tenía compu Mejor nada Mejor Que era una papa Es que, ¿dónde le ven forma de nuez? Número 3 Tan grande impactaron los comes cerebros que en el año de su lanzamiento, 2009 Fueron galardonados como el mejor juego independiente lanzado en ese año Un reconocimiento sin duda merecido Pues marcó a más de una generación Hasta el día de hoy Buen video Buen juego Buen video, bueno, también, güey Sí, también, güey Oye, chule, si quieres comprar ese juego tendrás que vender otro riñón El Black Ops 3 Sí, o solo ahorrar A ver si me pagan este mes y a ver si lo puedo comprar, güey Y cosillas que han ido sacando Número 4 Es papa, sí La planta de pincho hierba Que todos recordamos por ser una de los peores enemigos para los zombies No se puede plantar en el techo Lugar donde necesitamos macetas Eso es cierto, ¿eh? Y solo va para la hierba de toda la vida Sin embargo, el mismo juego se contradice en esto A ver, son 5 de 10 O sea, son 5 mundos Si van a ser 5 videos, ¿eh? En el jardín zen Sí que vemos a la pincho hierba en una maceta Como si nada Número 5 XD Zombie que carga con un basurero Mientras camina con el propósito de quitarnos el cerebro Si no lo viste No te preocupes Seguro juegaste el juego en PC y no en consolas Dado que este zombie es exclusivo De las versiones que salieron para consolas en esa época Número 5 Yo lo jugué en consolas Pero no lo jugué tanto porque tenía la demo Entonces era como 5 niveles y se acababa, güey 2XD Era un buen juego hasta que lo compró EA No sé, güey El plata contra zombies 2 es de EA También creo que sí A mí me parece buen juego el 2 Y el Garden Warfare Y todos esos El 1 me parece god Me parece muy god Y el 2 Ya no lo jugué tanto Pero me pareció también muy bueno Y el 3 no sé 6 Hablando de las distintas plataformas Este juego es el juego que más fue portado a diferentes consolas de toda la franquicia Logrando jugar no solo en PC, consolas y tablets Sino que igualmente se pudo jugar inclusive en distintos navegadores y smartphones Yo lo jugaba en iPod Número 100 Existe la teoría de que los zombies siguen de alguna manera conscientes con su identidad humana Y esto se pasa en que siempre que nos atacan nos adviertan de que nos van a atacar con la famosa frase The zombies are coming Esto para muchas personas responde a que los zombies muy de fondo no quieren atacarnos Y llevarse nuestro jugoso cerebro Y quizás estén controlados por zombos o algo así Número 8 Pues porque crees que al final bailan, güey Porque el zombos ya ¿Cómo dicen? Porque el zombos ya fue derrotado Entonces pues los zombies son libres Y entonces empiezan 1 2 3 El hecho Y así, güey, empieza La maceta es un artículo que usaremos para lograr poner plantas en el techo Y es el único que sale en el almanaque que no es una planta Aunque en su descripción la maceta dice que sí que lo es, pero que no lo es Y como aquí no le decimos a nadie qué tiene que ser Pues lo dejaremos solo como otro hecho curioso Número 9 La nueces Ok Recursos y soldados planta más valiosos a la hora de enfrentar a los muertos vivientes hambrientos de cerebros La poderosa muralla aguanta hasta 60 mordidotas de zombies sin apenas inmutarse Número 10 Y luego en la grandota más, ¿no? No manches Y también en el 2 la papota está bien rota, güey Ay, en el 2 solo alcancé a ver que había una papa que era como lograma, güey Ay, cuando llegas ahí ya Ya sabes que no tienes vida, güey Ya le diste tu vida a plantas contra zombies 2 O sea, yo de verdad, güey, no sé cómo llegó a ese punto La verdad Hablando de plantas que aguantan En el juego solo hay unas cuantas plantas que dejan ver el daño que los zombies les van haciendo Y estas son la nuez Y la nuez cascarrabias Y la pincho hierba y pincho roca Las cuales muestran su daño al perder sus espinas Número Y también la pincho roca es muy... Está muy rota en el 2, ¿eh? La versión mejorada O sea, la versión como... La de platín... No sé, metálica esa 11 Como ya vimos La llama de hierro Este juego fue realizada por Laura Chihara Quien presta su voz para la canción del final de esta entrega Y ha participado en otros juegos como World of Warcraft Siendo, de hecho, bastante famosa y querida por la comunidad Número 12 Ok Ok, güey En donde la principal diferencia entre uno y otro es que uno lleva la lengua de fuera y el otro no También la animación de caminar cambia un poco, pero los detalles son... Por la boca, ¿no? Que realmente pocos jugadores se percatan de ello Igualmente hay una tercera clase de zombie diferente que es alérgico a una cierta planta Pero eso lo veremos más adelante Número 13 Ah, la caga... A ver, vamos a ver eso El doctor... Vamos a ver eso, güey Y según el juego, con esto pudo comenzar sus experimentos con los zombies Algo un poco extraño Ya que la... Pues ahí decía, nivel de dificultad extrema No, pues... Pues hasta... Perdí... Perdí hasta más con el... ¿Cómo dice? Con el minero, güey Casi pierdo con el minero Nah, pero nada Mejor nada, güey Oye, Chihara, ¿sabías que había una tarda que dice que nosotros en el primer juego morimos? Y en el segundo juego es otro vecino Ya que en el uno, eh... Se ve que no come un zombie al final de la canción Nos come, ¿no? ¿Quién sabe, eh? Es que tal vez, eh... Al... Es que quién sabe, o está raro La teratología se encarga de estudiar todo lo relacionado con la muerte En el sentido del sufrimiento, el trato Y la aceptación que se puede dar al enfrentarse a esta Pero no como la muestran en el juego Y mucho menos en sentido biológico Donde parece que dicen que es una forma de tratar la muerte Pero de forma literal Todo esto y más en el video de un doctor Zomboz Que subí como hace 80 años Número 14 Pues no lo he visto Tal vez lo... Si les gustan los videos de plantas contra zombies Coméntenmelo Y la verdad es que a mí también me gusta mucho ver este tipo de contenido Pues podemos ver, ¿no? La... La historia de ese güey La nuez explosiva es una nuez que solo podíamos encontrar en un minijuego En el que practicábamos boliche colosico Oh, está bien chido La versión de iPad Esta nuez estuvo disponible como una planta más en el arsenal del jugador Número 15 Como parte de la edición de este juego Se incluyó la función del Zombatar Una herramienta que nos... Oh, el Zombatar Yo tenía uno mío, güey Está bien chido ese Bueno Es que Me intenté pasar plantas contra zombies dos veces La primera fue fallida Porque hice un capítulo y adiós Pero la segunda ya me la acabé, ¿no? Pero yo hice un Zombatar Creo O sea, no me acuerdo bien cuándo lo hice, pero sí El cual aparecería en el juego Como el abanderado de las diferentes oleadas Que intentarían invader nuestra propiedad Algo muy épico, sin duda Número 16 El juego es entusiado Y no hubo ningún retraso en su entrega De hecho, solo tardó 38 días en ser publicado Y no hubo ningún problema significante con el gameplay Algo que... No manches 38 días que estuvieron acá full loco 13 años de gloria Porque hoy en día Hay pocas personas que juegan el 2 Pero demasiadas que juegan el 1 Demasiadas, güey Los desarrolladores actuales Les vendría bien a aprender Y compañías como Ubisoft Deberían seguir este ejemplo Aunque también cabe decir Que sí que era bastante más sencillo Que juegos 3D Número 17 La poderosa y épica nuez Cascarrabias No solo aguanta más mordidas Que su pequeña antecesora La nuez normal Pues esta gran nuez de carácter Aguanta hasta 144 mordidas De los despreciables como cerebros Haciendo que pueda salvarnos Y aguantar mientras los soles suficientes Llegan para terminar con los zombies Número 18 Esa, ese, ese, como dice Ese zombie era aléjico a la papa No, por eso se murió ese güey El zombie ochentero Basado en el Menosaje a Ben de Sí Son uso en thriller Tuvo que ser retirado del juego Solo porque los tontos abogados del cantante Dijeron que le daba mal imagen Seguramente nunca pensaron Que le daría más mal imagen El sacarlo Pues realmente quedaba demasiado bien Número 19 No manches Qué asco, ¿no? Qué asco que... Ay, quítalo Pues al final El que se hizo ver mal Fue el mismo, güey ¿Eh? Fue el mismo, güey Hay plantas contra zombies El juego God, güey Se quedó 13 años vigente, güey Y si hubiera estado el... El cómic de Michael Jackson Sería al principio Ah, no manches Se parece a Michael Jackson Y ya, güey O sea, le das promo gratis Aunque muchos piensan Que las plantas son guerreros insensibles Creados para la batalla Esto no es así Pues las plantas realmente Tienen sentimientos Y esto lo podemos comprobar Ah, esa es una animación, ¿no? La nuez cascarrabia Creo que sí He visto esa animación Es como de 2011, 2012 El ajo y la zeta médica Las cuales dejaron Para veces un... Miedica Ante la inveniente muerte Que significa enfrentarse a los zombies En el campo de batalla Que es ese jardín Número 20 Ok, bien A pesar de que su nombre lleva gato No se identifica como un gato Pues en su descripción Nos deja bien claro Que le gusta ladrar Y bueno, si es feliz así Pues está bien Vale Pero esta no es como que La puedes mejorar Y ya se ola caca, ¿no? Lo esperemos que no muerda a nadie Número 21 George Fan O Jorjito el ventilador Para los amigos No solo creó y comenzó El proyecto de plantas Contra zombies Sino que igualmente Esa es la que no oímos Cada que vemos A los temibles zombies Pues fue el mismo Quien hizo su voz Para darle vida A los enemigos del juego A ver Y dos Además de... Pero que hable, güey Que habla el George Fan Bien bautizó al Dr. Zombot Como a su tocayo O sea que se llama Igual que él Pues si vemos Su nombre completo El doctor se llama Edgar George Zombos ¿What? O sea que él es el malo, güey Él se siente el malo De la película, güey Bien saberlo, eh Bien saberlo Oye, chulo, ¿sabes por qué La gente juega a plantas Contra zombies 1? Ya no... Ya que no tienen Para pagar nada Ya no tienen Que pagar nada Pues en PC, sí Y en... Y en... ¿Cómo dice? Y en... Y en... iPhone también, güey Que ese segundo nombre Solo en Android creo que no Pues seguro que no le gusta mucho Número 23 Entre las muchas teorías Que se han formulado En torno a plantas versus zombies Esta debe ser la más verosímil de todas Pues afirma que el texto De la casa de Crazy Dave Debe estar súper reforzado Para aguantar todo el peso de las plantas Está muy rara la versión de iPad, eh Cuando peleen... No me gusta nada la versión de iPad, güey Lo hubieran dejado igual Y... Ya, güey Raro considerando que Crazy Dave Pues está loco Número 24 Como sabemos Hay plantas normales Y las llamadas instantáneas Que llegaron al campo de batalla Para tener un efecto inmediato En el jardín Sin embargo A pesar de lo que muchos pueden creer Estas plantas no son inmunes al daño Pues entre que se activan No, pues se van a la caca, ¿no? Así Ah, Dios, güey Pero... ¿Hay que enseñar el final del juego a ese güey? ¿De la nava? De los zombies Que están a su alrededor Número 25 De hecho Solo hay una planta instantánea Que no puede recibir daño Y no es porque sea inmune ¿Cuál? Se coloca arriba de otras plantas Y hace que prácticamente Nunca esté en peligro Este es el grano de café La cual estrictamente hablando No es una planta Sino una semilla Así Pero la pone como un momento Y ya ¿Cómo dice? Y... O sea Despierta a la otra, ¿no? Porque a los zombies les da más asco Y por eso no se la comen Número 26 El juego no se concibió originalmente Con el título de plantas versus sol Sino que en un inicio Solo se sabía que las plantas Serían un elemento de defensa Contra los muertos vivientes Por lo que al principio Un hombre considerado para el videojuego Fue el yard of death Que es más o menos Como patio de la muerte Lo cual hace sentido Pero no es tan épico Como plantas contra zombies Bueno Es que plantas contra zombies Es literalmente Lo que es el juego O sea Si le hubieran puesto Yard of the death Ya hubiera sido así Ay, güey Esto ya le pensaron, ¿no? Pero Literalmente es Juego Donde pones tus plantas A pelear contra zombies Plantas contra zombies Ya Y ya, güey Nunca vi las animaciones De Plantas contra zombies Porque siempre me valía Lo no canónico Es decir Que si veía Lo que era no canon No lo veía en esos tiempos Me importaba solo lo canónico Ah, al revés, güey Yo lo leí mal Ok, muy XD Yo, yo veía todo, güey Y no sabía ni que era canónico Y que no, güey Número 27 Aunque hoy en día Es común que las plantas Tengan accesorios personalizables Y estén a la moda En los tiempos del primer juego Esto no era así Pues ahí solo unas cuantas plantas Llevaban accesorios Y estas eran El rabo de gato La imitadora La guisantrayadora Y el cactus Con su pequeño gorrito rojo Número 20 Algo que está bien chido Pues yo lo tenía de De cómo dice Pues de De moneda Entre comillas En el marco, ¿no? Número 28 Se rumorea que la IP O sea, en otras palabras Los derechos De plantas contra zombies Llegó a valer por sí sola 700 millones de dólares Ya que PopCap ¡Qué rico, güey! Por 750 millones de dólares Y sí Muchos consideran Que prácticamente Todo el pago Fue por plantas contra zombies Ya que los otros juegos De esta desarrolladora No eran muy populares Número 29 Eso es muy cierto Y... ¿Quién sabe, güey? Yo creo que el creador Sigue ganando dinero Hoy en día, ¿eh? Con el plantas contra zombies Uno de los otros juegos De PopCap Era World Adventures El cual seguro conoces Ya que el prota de este juego Sale en la tienda De la camioneta de Crazy Dave El juego Sí, eso sí lo he visto Es un extraño gusano Que peleaba con guerreros Mientras resolvía En una especie ¡Ándele! ¿Mi padre no? Bastante curioso Número 30 Según el padre, güey El juego está fuertemente Influenciado por otro juego Arcade bastante popular Llamado Taper En el cual eres un atareado Cantinero Que sirve bebidas A sus clientes En diferentes barras Evitando que lleguen al final Ya sean ellos O los vasos sucios Un concepto simple Pero bastante entretenido La verdad Tienen oficios variados Y distintos Que les dan una identidad Única a cada uno Pero a pesar de que Los que están en el juego Son bastante épicos Hubo algunos Que no llegaron A la parte del lanzamiento Tal es el caso Del zombie boxeador El cual era un diseño Bastante bueno Basado en un boxeador ligero Que sin duda Más de uno de nosotros Nos hubiera noqueado Videojueguilmente hablando Número 30 Ah, pues que lo hubieran sacado, güey Que lo hubieran sacado Y que lo hubiera De seguro de ahí Sacaron la idea De la No me acuerdo que era, güey Si una coliflor O un No me acuerdo Que era la planta, güey Que daba golpes Y nocturnas Número 33 Y en efecto El zombie jetty Aparecerá bajo esas condiciones Dejándose ver Y no solo eso Pues al derrotarlo Dejará caer alguna recompensa A menos que alguna zeta Lo hipnotice primero Desde Uy, que chido, ¿no? El zombie jetty Nunca lo he visto Ni en persona Ni en video Está hecho el zombie jetty, güey Así el zombie jetty Será un tacaño Y no dejará ni madres Número 34 De hecho, muy Vamos, imagínate El... ¿Cómo hice? El zombie jetty, güey ¿Salió? ¿Y lo hicieron en un mes El juego, güey? O sea Entonces en ese mes Pusieron al zombie jetty Porque sí, güey Las personas creen Que el zombie jetty Algo bien Es raro y extraño De ver en este juego Pero se sorprenderán Al saber que no es tan así Pues aunque el zombie Bien De los más raros Hay uno que es aún más extraño De ver Y es el zombie Stain agresivo El cual se verá Aún menos que el jetty Y lo podremos identificar Porque al contrario De su versión normal Por... Lleva los ojos en rojo Por... Nah, ese es así como de... Nah, vamos a meter Un recolor, güey Sale Está enojado Número 35 Silla 9X10, ¿no? De sus zombies De seguro recuerdas El minijuego de zombie aquarium En donde disponíamos De zombies Estaba bien chido, güey Estar con cerebros Frucosos y deliciosos Este juego está basado En otro juego de popcap Llamado Insa Aquarium El cual tenía muchas... No manches Que quiero... Ah, no manches Este tipo de juegos Están en... Estaban en Facebook Hace un buen de años Están bien chidos estos Estos juegos de acuario La verdad Tan god Número 36 Según el fandom del juego Así como hay plantas Muy usadas Y que todos aman También hay plantas Que casi nadie juega Ya sea por su coste O el espacio Que usan en el jardín Y pues entre las menos usadas Está la margarita La magnoseta dorada Y el mazor cañón Que este... Es que la verdad Ninguno de los tres Son como prioridad ¿Sabes? O sea, ya el mazo cañón El mazo cañón Ese güey Ya es así de que Lo ocupas Una vez en el juego Güey Y ya Es buenísimo Pero si es verdad Que es muy caro Número 37 Cuando el juego fue anunciado Muchos de los seguidores Del estudio PopCap Creyeron que se trataba De una simple broma Ya que fue lanzado El 1 de abril Día de los inocentes En Estados Unidos Nah, pero está bien chido güey El juego que involucra A plantas y a zombies Es algo bastante extraño Que si te lo dicen En un día así Crees que perfectamente Se trata de una broma Algo... Pero no brother Estuvo bien loco ese vato Al final resultó No ser una broma Y fue una fórmula Increíblemente popular A poco que se les hubiera ocurrido Número 38 Este... Y literalmente fue como El inicio de este tipo De juegos de estrategia ¿no? Timing Go El juego ha significado Mucho para la saga en general No solo porque fue El iniciador Y uno de los más jugados De la historia Sino porque también Es el juego que De todos los que ya tienen La saga Tiene la mejor calificación En sitios como Metacritic o Steam Posicionándolo Como la mejor entrega Hasta ahora Al menos para los críticos Número 39 Algo... Ya vamos por el 40 güey Si está bien Que bueno que le pusieron Buena calificación güey Este primer juego Nos dejó en claro Es que las plantas Son más que eso Pues tienen personalidad Vida e ideas propias Características No manches Esa animación está bien Déjame repetirte Es la del segundo juego ¿no? Bueno es que estamos viendo Apenas la del primer juego güey Un loco como Crazy Depp Se atrevería a brindar Ese es el de los golpes güey Ese es el güey Estas características También está la edad Y una de las plantas Más viejas Es la imitadora La cual afirma Estar viendo películas De por ahí los años 60 Toda una señora planta Número 40 De que los aburridos abogados De Michael Jackson Consiguieron que su aspecto Se saliera del juego Ese zombie volvió Con su aspecto de los 70's Y una canción de bienvenida Que se parecía A una de las biggies Pero que Y es uno de los Zombies más famosos De toda la franquicia güey Ahí en God Nadie reclamó De hecho muchos fans Consideran que ese zombie Está basado en el disco Estú de los Simpsons Aunque más bien Se parece una persona De disco de los años 70's Número 40 Si normalita ¿no? De este juego Aparece enterrado bajo tierra Como si Crazy Depp Intentara ocultarlos Para quedarse con todo el creyente Va a decir acá de Cuando bajas hasta el fondo Y llegas a China Ese está bien chido Ese easter egg Pero lo curioso De esta sección Es que si continuamos bajando Nos podemos encontrar Con varias referencias De otros juegos de PopCap Segura La metáfora que estos juegos Se encontraban sepultados Bajo su popularidad O simplemente ahí quedó bonito Número 42 Pero si continuamos Ah ahí está Ahí está el número 42 Dije ¿y el de China güey? Bajando aún más en la pantalla En la sección de logros Podrías llegar hasta la misma China Bueno No Pero básicamente sí Pues al continuar bajando Nos encontraríamos a unos zombies Eh Mira Ese sí lo sabía güey Oriental Que sin duda alguna Nos quería decir Que bajamos tanto Que llegamos hasta el otro lado del mundo Número 40 Qué God Qué God Este sí me lo sabía Desde el inicio güey Desde 2000 Ya cuando salió el juego O sea cuando lo jugué Por primera vez Ya lo sabía Porque una vez dije Ah pues voy a bajar A ver qué tal Y llegué hasta China güey Estoy bien chido Tres Una de las teorías más interesantes Que surgió durante el juego Es que los zombies Ya han invadido por completo el mundo Dado a que no se ve a ningún humano Más que a Crazy Dave Y por ello Al único que intentaban cazar Era él Algo que si comenzamos a pensar En todo lo que pasa en el juego Pues tiene bastante sentido Número 40 Ni modo brother Desde abajo de una piedra Según sabes quién es Billy Eilish La cuestión aquí Es que una de sus canciones más famosas Bad Pipe Está basada en la música de plantas contra el Al Pere Pere Esa cosa no Pues según ella y su hermano El cual colabora con la composición Adoran el juego Y a la hora de componer esa canción Pues qué chido güey Fue una gran inspiración Número 45 Si se escuchan muy plantas contra zombies La verdad El nivel de la tormenta Ese donde los zombies Se hacen pasar por nuestra madre Y nos dicen que dejemos la puerta abierta Y el jardín sin plantar XD Con nivel que no tiene banda sonora No manches Este nivel si la pasé muy mal güey O bueno Era solo uno ¿no? Ah no me acuerdo que si la pasé Pues normal ¿no? Porque literalmente A la mitad del capítulo O sea de la mitad del ¿Cómo dice? Del Del nivel ya lo tenía completo Dado que con los constantes truenos Y el parpadeo de las luces Seguro los desarrolladores creyeron Que sería mucho más terrorífica La ausencia de la música O quizá redundaba demasiado Número 46 Hay tres Ah me quitaron la música Bueno pues ahí ya Muchas gracias por decirme Porque me voy a poner a editar ese video güey Vale Así que hace la primera entrega De plantas contra zombies Entre las que se encuentran La colta pulta El lanza maíz Y la melopulta Las últimas dos tienen su evolución natural Con la melomulta congelada Y el mazor cañón Sin embargo la colpulta No tiene una evolución después O será mucho pedir una colpulta en llamas O coltapulta Como se diga Número Pero ya en el 2 Les valió que pusieron Todas las Todas las plantas de De llamas No 27 Si vamos a la sección de ayudas Que y yo Nos tendrán preparada una trampa Con una nota En esta nos aconsejan Que para ganar Tendremos que retirar todas las plantas Y no dejar pasar ninguna Otorgándoles Resistencia a nuestro jugoso cerebro Una trampa bastante bobi Pero seguramente Más de alguno cayó Al menos en esa época Número 40 Algo bien O así de Ay me van a dar algo wey Nada Como ya vimos hace un rato Las plantas tienen sentimientos Personalidad Edad E incluso hasta defectos Tal es el caso de Margarita La cual tarda demasiado En darnos una moneda Porque es muy indecisa Y tiene que superar Todos los pros y los contras Antes de poder tomar una decisión Porque si no Le da Nah Ese me da asco La verdad Esa planta nunca la usé Me da asco Ambasidad Número 49 Todas recuerdan A ver Sen como un lugar relajante Y placentero Yo nunca la usé en el primero Así que A ver O sea es que Seguramente nunca juegue A los minijuegos Así de pasarme todo El juego al 100% Porque me da flojera Pero a ver En el segundo A ver que tal El jardín Porque ahí como hay 70 mil ¿Cómo dice? 70 mil niveles Pues ahí ya Tendré que hacerlo Para ganar dinero Y así Las recompensas Que van arrojando Por cuidarlas bien Pero si eres un avaricioso Y quieres más recompensas Por esta nueva acción Siempre puedes llenarlas De chocolate Para que el azúcar Les produzca hiperactividad Y así Puedan generar más Oh Algo bien güey Número 50 Algo chido eh De caracol El caracol No es que el caracol es Es bien gode ese güey Ya se ha hablado Sobre la línea de tiempo De plantas contra zombies A ver Primero ¿Y qué pasa después? Como es que ocurrieron Los hechos que llevaron A los zombies A ser prácticamente Los únicos pobladores De la tierra y demás Pero la mayoría De estas teorías Y líneas de tiempo Se deja fuera El primer juego El cual según muchos fans Bien podría ser El juego final Cronológicamente hablando Dado que al final De este Los hombres Tienen de parecer Respecto a su dieta Basado en cerebros Y prometen cambiar Siguiendo el pacto De paz con una fiesta En el jardín Eso es cierto O sea Imagínate que el primero Es el último Y el segundo Es el primero Pero es que Como tal En el Es que también Eso tendría sentido Lo que me dijo Hace rato De que nosotros Somos otro vecino Y el El primer juego Es otro vecino O sea Somos dos vecinos Diferentes en los juegos Porque significaría Que por eso Siempre se nos presenta El Crazy Dave Así de Ahora soy Crazy Dave Si no Pues no tendría sentido Que se presentara En todos los juegos Increíble baile Y banda sonora Por lo tanto Seguro si terminó todo Y fueron felices Para siempre A menos que Esta fuera otra trampa De los zombies Y pues estas han sido Como siempre ¿No? Desde Plantas vs Zombies Algo bien No olviden dejar Alto like Y comentar Que otras videos Del juego Les gustaría ver En el canal Algo bien Esa animación La esta Del Paz contra Zombies 2 Está bien God wey La neta Bien chido Bien chido Wey Bien chido Las 50 cosas Me gustaron mucho Muchas gracias Weezy Por el videazo God 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 Pues bien wey Así que A ver si nos pasamos En algún momento Después de que suba Ya Toda la serie De los 5 capítulos De Plantas vs Zombies 1 A ver si me llevo A pasar Los otros Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente Videazo Adios Bye